¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal. En esta ocasión descubre alguno de los próximos videojuegos que quizá uno de ellos se convierta en tu videojuego favorito. Así que prepárate muy bien, ponte cómodo y disfruta del video. No olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal y recuerda tener activada la campanita para que no te pierdas del próximo capítulo de tus videojuegos favoritos. Sin más que decir, iniciamos con este nuevo video. Arrancamos el video hablando de Ray Memento Sombra Blanca o Ray Memento White Shadow, videojuego RPG de estrategia, el cual actualmente está disponible, la participación de su beta cerrada en Corea y también contamos con su preregistro actual. Recuerda que si Ray Memento White Shadow atrapó tu atención, recuerda estar suscrito al canal para futuras actualizaciones o su lanzamiento global. No olvides que en la descripción del video te dejaré los enlaces necesarios de los videojuegos del capítulo del día de hoy. No es nada que sea como videojuegos delなるほど! No olvides que su octubre un不過 de brancamiento para futuras actualizadas en este momento, no olvides que si la silencio de muchos. No olvides que su yoga es lo que suerte. No olvides que la silencio, eso se nos desmonte. No olvides que la silencio, eso va a dejar de ser una de las razones. Sí, no olvides que la silencio. Continuamos con Overfiel, videojuego RPG, el cual exploraremos un mundo en miniatura y qué mejor que hacerlo con personajes chibi. Actualmente se está llevando a cabo su evento de Halloween, en el cual una de nuestras tareas será deshacernos de todos los fantasmas para obtener recompensas. Actualmente su descarga está disponible en TapTap China por si deseas descargarlo y vivir una experiencia en este mundo en miniatura y su macabro evento. Recuerda que en un futuro si hay una versión global te lo compartiré, así que muy atento al canal. Overfield Llega el turno de que conozcas The Miss Reborn, videojuego RPG y quiero mencionarte que quizá tú lo conocías anteriormente como Grand Cross East, pero tuvo este cambio en su nombre. Un videojuego coleccionable que proporciona diversión con una sensibilidad diferente utilizando el material de streaming, varias producciones que utilizan gráficos de dibujos animados y una rica historia mundial. Y quiero mencionarte que actualmente está disponible su preregistro en TapTap y esperemos en un futuro no muy lejano traerte novedades sobre su versión global. Gracias por ver el videojuego. 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 continuamos con resonance solstice actualmente puedes estar disfrutando de este videojuego utilizando vpn en la región de japón y también quiero comentarte que recibió una actualización importante y un evento el cual actualmente está vigente recuerda que tienes la oportunidad de experimentar este videojuego en este momento o de ser caso contrario recuerda estar muy al pendiente del canal para en un futuro compartirte información de su versión global y por último pero no menos importante llega el turno de lord of nazarick videojuego móvil rpg oficial de overlord de la exitosa serie isekai que se transmite en crunchyroll sumergete en un mundo de fantasía inmersivo donde la magia y el poder chocan y solo los más fuertes pueden reclamar la victoria basado en el popular anime overlord este videojuego te permite experimentar la emoción de comandar tu propio ejército de poderosos guardianes villanos y otros comandar tuichtetos no chicos hemos llegado a la parte final del vídeo recuerda que si estos videojuegos gacha y otros videojuegos fueron de tu agrado me apoyas bastante dejando un me gusta suscríbete al canal y recuerda tener activada la campanita para no perderte del próximo capítulo de tus videojuegos favoritos así que cuídate mucho diviértete muchísimo y hasta la próxima y 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